Lo mejor del sentimiento ecuatoriano, hecho canción, en voces y canciones del Ecuador, a través de Coalondres Carrera. Saludos, abrazos, que viva mi Ecuador del alma. Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir. Coalondres Carrera, en tu corazón. Coalondres Carrera, en tu corazón. Vívelo, siéntelo. Compártelo, chúpalo, sí señor.